Avance 53 de Exatlón México. En el próximo episodio por la Villa 360, Gloria rompe en llanto mientras Eliud y Javier Márquez tienen un enfrentamiento. Además, Gloria sufre una caída, y todos corren en su auxilio. En el avance, después de perder a un miembro de su equipo, los rojos están reunidos en la mesa señalando lo complicado que se vuelven las cosas y lo difícil que es seguir después de una eliminación. Además, se observa la tristeza de Gloria Murillo al expresar su desesperación por no lograr hacer su primer punto. También presenciamos el intercambio de palabras entre Eliud Pulido y Javier Márquez, aparentemente debido al comportamiento de Javier. Javier promete aclarar el problema, pero al final, nada se aclara y Javier Márquez critica la actitud de quienes se autodenominan atletas de alto rendimiento, insinuando que su comportamiento deja mucho que desear. Respecto al juego por la Villa 360, es en el circuito Nautilus donde varios participantes sufren caídas, pero la más impactante es la de Gloria Murillo, quien no logra reincorporarse. Tanto rojos como azules acuden en su ayuda. Surge la duda sobre si Gloria abandonará la competencia por lesión, aunque por ahora, la información indica que la única salida prevista es la de Leslie Patiño por decisión propia. Se espera la recuperación completa de Gloria. En cuanto al resultado de quién gana la Villa, los rumores señalan una victoria roja, pero habrá que esperar al episodio del programa para confirmar esta información.